El clásico capitalino que se jugó este jueves fue un partido muy tenso y lleno de polémicas. Desde los insultos de hinchas de millonarios hasta los enfrentamientos entre barras bravas embajadores y de Santa Fe, el partido quedó en un segundo plano. Incluso, lo hizo un empujón a Héctor Burbano, jugador que anotó en el minuto 7 el gol de Santa Fe. Burbano marcó el gol de Santa Fe en el minuto 7. Luego de anotar el gol que le daba la ventaja parcial al equipo, Cardenal, se fue a celebrar a la tribuna. La celebración fue considerada como un acto de provocación por el árbitro Wilmar Roldán, quien le marcó una tarjeta amarilla. Pero en la transmisión del partido también se grabó la agresión de un funcionario de la alcaldía. Este, con chaqueta celeste, empujó a Burbano para tratar de alejarlo de la tribuna. Luego lo manoteó en un grito que se alcanza a identificar como un «Vaya para allá, váyase para allá». La alcaldía de Bogotá y el IDRD no se han pronunciado al respecto. Luego de los hechos de agresiones, gritos y peleas dentro y fuera del estadio, parece una precaución adecuada. Más noticias de Bogotá y Colombia Si a aquí le puede interesar vergonzoso escuchar las graves palabras del jugador santafereño, la tribuna comenzó a gritar cosas, de pronto es la educación que les han dado en su casa. Posted by como tricolor on Friday, March 29, 2019 Lo último de en tu correo. ¡Gracias!